¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo por aquí otro día más, bienvenida nuevamente a este canal para comentaros cuáles son mis regalitos de Reyes y Papá Noel de este año, ya pasado, 2023. Así que si tenéis interés en conocerlo y queréis saber o cotillear cuáles han sido estos, quedaros y seguid viendo este vídeo. Bueno, pues ya sí que sí, vamos con los vídeos ya de la encuesta que os realicé, porque es cierto que tenía en mente muchos vídeos por hacer, pero no me aclaraba con cuál traer y cuál preferíais ver en primer lugar y por orden, ¿no? Así que es precisamente por eso por lo que hice la encuesta. Dicho esto, vamos a comenzar con mis regalitos tanto de Papá Noel como de Reyes. Ha sido poquísima cosa, ¿vale? Porque bueno, este año yo personalmente no he pedido nada, simplemente salud, trabajo y paz y amor. Así que bueno, pues han caído algunos que otros y por supuesto, pues bienvenido sea porque todo regalito viene estupendamente bien. Sobre todo en Papá Noel no ha habido prácticamente nada, excepto, bueno, pues dinerito y eso que ha dejado Papá Noel en sobrecitos y tal. Pues es muy listo, porque bueno, pues eso nos ayuda por una parte si queremos ahorrar y por otra parte por si nos interesa algo concretamente que los demás a lo mejor no sepan y no puedan pedir por nosotros, pues tenerlo, ¿vale? Así que bueno, ya sin más os cuento. Los voy a hacer todos juntos, ¿vale? Porque esto ahora es un caos. Lo tengo aquí todo reunido, pero más o menos vamos a empezar por Papá Noel, ¿vale? En Papá Noel lo primero que fue este libro que yo, bueno, pues tenía intención de, bueno, lo había visto por televisión y tal y me llamaba la atención porque aunque yo no soy muy cocinera ni muy cocinillas se me da bien o eso suelen decir la cocina. Bueno, pero el libro de Enrique Sánchez de la cocina de Canal Sur, pues me suele gustar el programa y algunas recetillas las veo bastante guay, así que pues sin yo saberlo, Papá Noel lo trajo, que es muy listo y aquí está. Son, bueno, pues eso, la cocina fácil de Enrique Sánchez es un pedazo de libro, fijaos, súper gordito y tiene un montón de cositas ricas y bueno, algunas sanas, otras no tanto y pues súper contenta, la verdad. También en Papá Noel me trajo esto de aquí, que a priori pues diréis, ¿eso qué es? Pues esto resulta que es un humidificador, de estos que sale el humillo por aquí, tú lo activas tiene que ir a la luz, creo, sí, porque tú le das ahora mismo y no sale, creo. Lo voy a intentar. No, creo que no. Tiene que ir conectado directamente al enchufe, lo solemos poner por las noches y yo le pongo unos aceites esenciales de lavanda y de eucalipto. Podemos ponerlos juntos o por separado, ¿vale? El de lavanda sobre todo nos ayuda a desconectar, a descansar, a relajarnos y el de eucalipto está más destinado para el tema nasal, para poder respirar mejor y todo eso. Lo solemos dejar toda la noche porque nos funciona súper bien y estoy muy contenta de este regalito. La verdad es que sí, porque yo tengo un humidificador, lo que es en el salón, en una estancia más grande porque el humidificador en sí es más grande y es de estos así de bolitas, de la casa de los aromas, puede ser, no, de boles de olor. Y este es de Aliexpress, ¿vale? Para que lo sepáis, lo había visto por allí, no lo pedí, no lo trajo Papá Noel, así que súper bien. Me gusta mucho, súper cuqui, tiene luces, ¿vale? De varios colores, azul, roja, en fin, y se va poniendo las luces. Y aparte tiene dos modalidades de salir el humito, ¿vale? Tiene una que es fija, que la solemos dejar fija recién puesto para que, pues eso, reparta la esencia y embriague, digamos, la habitación. Y luego ya cuando lleva a lo mejor unos 5 o 10 minutitos puestos, pues le ponemos la intermitente para que, pues eso, lo disperse, pero con menos concentración, por decirlo de alguna manera. Así que, muy bien. Tiene su puerto por aquí, ¿vale? Para conectarlo a la luz y también tiene un puerto USB por la parte de arriba. Así que está genial, la verdad es que sí. Vale, y en cuanto a Papá Noel, pues ya estaría, ¿vale? Vamos, pasamos a Reyes. Y en Reyes, pues quizás fue el más grueso de todo. Vamos a empezar por una medalla de la hermandad en la que estamos, que es la hermandad del Rocío. Y, pues, no la teníamos, entonces, pues, los reyes son muy sabios y nos han traído, pues, lo que viene siendo la medalla. La tenemos ya por aquí, así que, vamos, me encanta y es un detallazo, la verdad. Así que, genial, muy listos ellos, ¿eh? Vale, por otro lado, he de deciros que de cosmética y belleza, poquita cosa este año, la verdad. Por no deciros prácticamente nada. Pero, alguna cosilla suelta, pues sí. Como, por ejemplo, este Necessaire, que es de Wet n Wild. La verdad es que el Necessaire es bastante guay, muy apañado. Me gusta mucho. Así, en un tono negro, como así de polipiel. Tiene por aquí las letritas, que todavía no le he quitado la... Ahora sí. ¿Vale? El protector de plástico. Y, pues, dentro traía tres productitos, que la verdad, dos de ellos tenían muchas ganas de probar, como es este spray de fijación, que es el natural, de la línea Photofocus. No lo había probado y le eché el ojo hace tiempo, pero no sé por qué, no me lo había comprado todavía. Y este primer, que es un primer de la línea Coveral, creo que se llama. Y creo que es hidratante. Me suena a mí que este primer es hidratante. No estoy segura si es hidratante o para los poros, pero bueno, para lo que sea, la verdad es que me viene bien. Si es hidratante, pues no tengo demasiado, y si es para los poros, solo tengo el de Benefit, así que genial. Y, por último, trae también esta ruletita, esta cajita, con cuatro precorrectores. El típico salmón, uno así blanco para iluminar, el verde, que es para neutralizar las rojeces, y el moradito, que es un poco para ojeras así, como más azules, más para contrarrestar también, digamos, y neutralizar un poquito la zona oscura de las ojeras. Así que, estupendo, la verdad. Yo últimamente ya los precorrectores no los suelo utilizar, pero nunca está de más, pues, tener alguno. Así que, me encanta. Pasamos a Reyes, de parte de Javi, ¿vale? Esta colonia, que es, bueno, es un agua de perfume, sí, es un agua de perfume, no es toilet, ¿vale? Es la de Dose, la Love Me Dose, de esta creo que hay varias tonalidades, como varios tipos. Esta, concretamente, es la rosita, y luego creo que hay una negra, o no sé. Este es el tono así, como más grandecito, de 50 mililitros. Huele súper bien, huele súper bien. Si puedo, os dejo enlaces abajo, en la caja de info, de los que encuentre. Esta tiene un precio, no sé si eran 40 euros o cosas así, me quiere sonar. Así que, bueno, pues está muy bien. Me gusta mucho el olor, ya os digo. Y tenía muchas ganas de tenerla desde hace lo menos 6 meses o cosas así. Pero, bueno, como estoy intentando gastar fragancias que tengo, pues no quería hacerme con ninguna otra. Pero, bueno, pues si han venido los reyes y lo han echado, pues, ¿qué vamos a hacer? Y, por otro lado, tenemos estas zapatillas que son de Lacoste. Son unas tipo bambas, ¿vale? La cajita, chulísima, en color verde, muy con mi maquillaje de hoy. Y son estas monadas, esta preciosidad de aquí, que ya la he utilizado y tengo que deciros, la he utilizado solo una vez, ¿vale? El mismo día de reyes, obviamente, cuando abrí el regalito, pues, me las planté. Y son estas monadas. Son súper cómodas, como os decía. Me las puse y la verdad es que fue muy grata la experiencia. Son en blancas, así como de piel, de material, de... no sé si será piel, la verdad. Y tiene por aquí el símbolo de Lacoste. Y por aquí atrás, en rosado también. El cocodrilo por aquí también. Y en este lado. Y ya os digo, son unas bambas que a mí me encantan para ponérmelo un poco con todo. Con falda, con pantalón, para ir cómoda, informal. Pero, bueno, pues, un poco arregladita, por así decirlo. Así que, enamorada de mis nuevas zapas. Vale, y un detallito que me encanta, que es hecho a mano, con todo el amor y la dulzura. Este bolsito, que lo podemos utilizar para muchas cosas, como por ejemplo, pues, para ir de compra. Que es súper mono. Así, tipo macramé. Me gusta mucho. Bueno, macramé, no sé si se llaman estas cosas. Sé que es, no sé si es punto, creo recordar, o crochet, punto, creo que es punto, ¿vale? Está, bueno, pues, hecho a mano. Es un detallazo, la verdad, me encanta. Lo podemos también usar, aparte, pues, eso, para ir de compra. Pues, para a lo mejor poner las pinzas de la ropa, que os digo yo, caramelos, lo que queramos. Así que, para poner el pan. En fin, no sé. Se me ocurren varias cosas, la verdad. Pero, bueno, el detallazo de que esté hecho a mano, me encanta. Y, ya para finalizar, un autorregalo, ¿vale? Este me lo he comprado yo, la verdad. ¿Para qué lo vamos a negar? Pero fue, pues, eso, pensando un poquito en... Ya que pasaran los reyes y tal. Pero, pues, sí, me lo he cogido yo porque desde hace unos años tenía unos rotuladores para colorear mandalas, que me encantan, me relajan muchísimo. Y, bueno, pues, es una actividad que a lo mejor la hago, o después de comer, por ejemplo, después de ya el trabajo, por la mañana y todo eso, o por la noche, para como intentar evadir un poco la cabeza de todo el día. Y me gusta un montón. Entonces, esos rotuladores de hace ya tiempo se me estaban... se me habían ya secado algunos, otros se estaban empezando a secar. Así que dije, mira, necesito comprarme nuevos rotuladores. Y me he cogido estos de aquí. Porque, bueno, había visto en internet los alpinos, ¿vale? En el 36 colores, creo que eran. Y me gustó mucho, bueno, pues, todo, ¿no? Que tuviera tantos colores, lo que era la marca, en fin, un poco todo. Pero eso, los quería de dos puntas, una más finita, pues, también para dedicarlos, pues, para la agenda y otras cositas. Y luego punta, así como rotulador, para, pues, colorear y tal. Y, bueno, pues, finalmente he ido a la librería y me lo he comprado en la librería porque pienso que es más directo, que es más personal también. Porque así ves el producto en físico, lo puedes tocar. Y si, por ejemplo, se te rompe alguno, o sea, viene a lo mejor alguno reventado, o viene de cualquier manera, pues, en el mismo sitio decir, pues, mira, pasa esto, ¿no? Así que, finalmente, bueno, pues, los que yo he ido a buscar, que eran los alpinos de 36, no había, estaban agotados. Estaban los de 72, creo recordar, pero ya tampoco quiero tanta historia, ¿no? Así que me he cogido esto, finalmente, y la verdad es que es súper bien. Está a mediodía, justo lo he estrenado y me han gustado mucho. Son de la marca Arctic Spains y, pues, eso, tienen dos puntitas, como podéis ver en la imagen, ¿vale? Una cima de rotulador y otra más finita para poder escribir. Son, pues, un poco para todo. Son, digamos, marcadores creativos. Pueden ser tanto para lettering, como pone por aquí, para colorear mandala o para lo que queramos, sinceramente. Y, súper bien, esto sí os puedo decir, porque ya os digo, lo he metido aquí en este vídeo por meterlo en algún lado, porque este vídeo ha sido un poco random, un poco variado, un poco de todo. Entonces, digo, ¿dónde los meto? Pues, aquí mismo, en vez de en el haul. Como además ha sido, ya os digo, un autorregalo, que ha sido mío. Y que yo en mi mente dije, bueno, pues, para cuando pase el rey y eso, me los compro. Y por eso ha sido el meterlo en este vídeo. Ya os digo, este, concretamente, tiene 48 tonos, 48 colores, y sale a 19,98, que de hecho he dejado el precio por aquí. O sea, 20 euritos, que está genial. Porque el de 72, de alpino, costaba, creo recordar, que 42 euros. O sea, que está muy bien de precio. Y, sin más, estos son mis regalitos de este año, 2023-2024. Y nada, sin más, ya me despido. Ya me contaréis abajo en los comentarios cuáles han sido los vuestros. Que espero que os hayan traído muchísimas cosas, porque seguramente habéis sido muy buenos. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Como siempre os digo, si os gusta este tipo de vídeo, regaladme un like para yo saberlo. Aunque esto ya es un poco tradición el hacerlo, porque a mí me gusta ver este tipo de vídeo. Entonces, suelo traerlo también casi todos los años. Es raro el año que no lo hago. Y bueno, pues nada, sin más, ya os digo, suscribiros si aún no lo estáis. Y darle a la campanita para que YouTube os siga notificando cuando aquí se suba vídeo, ¿vale? Un besazo y hasta la próxima. ¡Chao!